Hola niños, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues estamos muy contentos porque vamos a iniciar nuevamente nuestra clase de cada ocho días. Bueno, ¿qué te parece, Cami, si iniciamos alabando el nombre del Señor? Sí, 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 vamos a alabar a Dios. Bueno, pues vamos a cantar y vamos a estar todos contentos. Por favor, pónganse de pie y vamos a empezar alabando el nombre del Señor. ¿Te parece, Cami? Sí, vamos a alabarlo. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré Eres mi roca y mi salvación Te amo, por cabeza mía, eres mi castillo Y mi libertador y mi libertador Dios mío, tú eres mi escudo Mi hija y tu refugio, en ti yo confiaré ¿Cuántos confían en Dios? En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré Tú me llenas de valor, tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré Eres mi roca y mi salvación Eres mi roca y mi salvación Te amo, fortaleza mía Eres mi castillo y mi libertador Dios mío, Dios mío Dios mío, tú eres mi salvación Y alto refugio, en ti yo confiaré Te amo, fortaleza mía Eres mi castillo y mi libertador Dios mío, tú eres mi escudo Mi alto refugio, en ti yo confiaré Te amo, fortaleza mía Eres mi castillo y mi libertador Dios mío, tú eres mi escudo Mi alto refugio, en ti yo confiaré Te amo, fortaleza mía Eres mi castillo y mi libertador Dios mío, tú eres mi escudo Mi alto refugio, en ti yo confiaré ¡Woo! Gloria a Dios, qué hermoso es cantar y alabar el nombre del Señor, ¿verdad Cami? Sí, es muy hermoso, gracias Señor, porque nos permites alabarte Sí, y gracias a Dios porque Él es nuestro castillo y nuestra fortaleza Bueno, pues muchas gracias Cami por habernos acompañado el día de hoy Esperamos que nos sigas acompañando durante todo este tiempo de alabanza que vamos a estar compartiendo con los niños Que Dios te bendiga Cami, gracias Gracias, bye chicos Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo de alabanza Porque Dios ha estado bendiciéndonos en todo este tiempo que hemos estado aprendiendo de su palabra Gracias a Dios que nos ha permitido aprender acerca del libro de los salmos Vamos a estar iniciando nuestra clase el día de hoy Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé el entendimiento en su palabra Yo espero niños que todo este tiempo para ustedes haya sido de mucha bendición Estas clases hemos preparado con mucho cariño para ustedes Hoy vamos a ver el salmo número 4 que dice En paz me acostaré Vamos a aprender que aún en la noche Dios está con nosotros Aún en la noche Dios nos bendice y Él quiere hablar con nosotros Así como hemos aprendido los otros salmos Hoy Dios quiere enseñarnos y quiere mostrarnos que Él nos ama Y que Él está al cuidado de nosotros en todo tiempo En la mañana, en la tarde, aún en la noche Cuando ya vamos a descansar Cuando ya vamos a estar en nuestra camita Tranquilos, en silencio A veces a muchos niños les da miedo el silencio Pero aún ahí el Señor está con nosotros Aún ahí el Señor quiere hablar a nuestro corazón Y quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él Durante la noche, pero también en el día Durante el transcurso del día donde hacemos todas nuestras actividades En donde nosotros podemos convivir con nuestra familia Pero en la noche, cuando ya nadie está con nosotros Cuando ya todo está en silencio Es el momento preciso para que podamos platicar con Él Y Él pueda platicar con nosotros Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos Y hacer una oración pequeña para pedirle al Señor que nos ayude Señor, te damos gracias porque Tú estás con nosotros Porque Tú nos has bendecido, Señor Gracias Padre, bendícenos en esta clase Padre En el nombre de Jesús, te lo rogamos Amén Bueno, el día de hoy vamos a ver Bueno, más bien, la primer clase que vimos Fue en el Salmo número 1 Y vimos el tema Feliz el niño que obedece a Dios Y aprendimos que leyendo su palabra Aprendemos a obedecer a Dios Y que somos como dice la palabra de Dios En el versículo que nos aprendimos Dice, será como árbol plantado junto a arroyos de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará También vimos ya el Salmo número 3 Que se titula Oración matutina de confianza ¿Qué quiere decir esto? Que podemos venir desde muy temprano A la presencia del Señor Y podemos orar Y pedirle al Señor Que Él ponga alegría en nuestro corazón Ponga entusiasmo para hacer todas nuestras actividades durante el día Tenemos muchas actividades durante el día que hacer Y necesitamos la ayuda de nuestro Dios Bueno, pues hoy vamos a aprender Un tema que también es importante Cómo confiar en el Señor durante la noche Pero para esto También nosotros tenemos que hacer una oración Una oración Vespertina De confianza Esto quiere decir Por la noche Cuando ya vamos a dormir Hacer esta oración Y esto lo vamos a aprender También Vamos a aprender a confiar en el Señor Y estar contentos Aún durante la noche Escuchar la voz de Dios Acuérdense que En la palabra de Dios El Señor nos enseña De algunos personajes A los cuales el Señor les habló Durante la noche Pero porque ellos hacían esta oración De confianza En la noche Cuando ellos ya iban a descansar Bueno Pues esto lo vamos a encontrar en el Salmo 4 Y vamos a ver Qué grandes enseñanzas tiene el Señor Para nosotros en este Salmo En cada uno de los Salmos Pero en este día Hoy vamos a aprender algo muy especial Hoy vamos a aprender Que el Señor está con nosotros Aún cuando estamos descansando Aún cuando ya todo está en silencio Cuando ya nuestros papis Ya no están con nosotros Cuando ya nuestros amiguitos Ya no están Ahí el Señor quiere hablar con nosotros En el tiempo de quietud Y vamos a ver nuestra clase del día de hoy Oración vespertina de confianza Quiero que abran su Biblia Ahí en el Salmo 4 Que lo tengan listo Porque vamos a estar aprendiendo Acerca en la palabra del Señor Acuérdense que es muy importante Que todo lo que veamos Todo lo que aprendamos Durante estas clases Este basado en la palabra del Señor Así es que abran sus Biblias Y si tienen un cuadernito por ahí En donde quieran anotar El texto que vamos a aprender El día de hoy El tema que ya vimos En este momento Pero vamos a apuntarlo Ahí en nuestra libretita El versículo que nos vamos a aprender Se encuentra en el Salmo Número 4 Y vamos a aprender 3 versículos Tal vez ustedes digan Ay es mucho Pero no En realidad no es mucho Y además Son versículos que van a ser De mucha bendición a nuestra vida Salmo capítulo 4 Vamos a aprender Los versículos 4, 5 y 8 El primer versículo Que es el 4 Dice Temblad y no pequéis Meditad en vuestro corazón Estando en vuestra cama Y callad Quiere decir No quiere decir Que tengamos miedo Y que estemos temblando No, 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 no No, lo que quiere decir Esta palabra temblad Aquí quiere decir Tengan cuidado De no pecar Tengan cuidado De ya no ofender a Dios Y mediten en su cama Cuando estén en la noche Ahí tranquilos Mediten en todo lo que hicieron Durante el día Y guardemos silencio A ver qué es lo que el Señor Quiere decirnos Entonces Dice el versículo Número 5 Ofreced sacrificio de justicia A veces Este tiempo Nos cuesta trabajo El estar En la presencia del Señor El estar meditando En el Señor Nos cuesta trabajo Pues eso es Lo que el Señor Quiere que le ofrezcamos Lo que nos cuesta trabajo El estar Un tiempo Con Él Pasando un tiempo Quisiéramos estar En muchas cosas Pero ese tiempo Tenemos que escogerlo Para estar con Él Y cuando estemos Aprendiendo esto A estar con Él Vamos a aprender A confiar en Él Y entonces Cuando llegue la noche Cuando ya nadie Este con nosotros Vamos a decir En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado ¿Saben que hay muchos niños Que no pueden dormir Durante la noche? Porque tienen miedo Porque tal vez Están cansados Agotados De todo lo que hicieron Durante el día Y entonces Empiezan a pensar Ay, creo que no Creo que no hice bien esto Creo que no hice bien lo otro Y entonces Empiezan a tener temor En su corazón Pero ¿Saben qué? Hoy Yo quiero contarles Acerca de un niño Que no podía dormir Este niño Tenía muchas cosas En su mente Una noche dijo Ya estoy muy cansado Ya me quiero ir a dormir Ya jugué mucho Ya estuve mucho tiempo Con mis amigos Ahora sí Ya me cansé Quiero ir a dormir Su mayor pensamiento Era irse a descansar Pero cuando Él estaba En la cama ¿Qué creen? No podía dormir Y daba una vuelta Y daba otra vuelta Y se paraba Se sentaba Y no podía dormir Ya estaba tan cansado Con sus ojos agotados Y decía Ay, ¿qué hago? Ya son las 3 de la mañana Ya hasta me está dando miedo No puedo dormir Y no estoy quieto Tengo mucha inquietud En mi corazón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para que esto se me quite Ay, ¿qué pienso? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya sé Voy a contar ovejitas Y se empezó A contar ovejitas Una Dos Tres Cuatro Pero, ¿qué creen? Llegó un momento En que se aburrió Y dijo Ay, no Esto está muy aburrido A lo mejor voy a ver Mi celular A ver qué hay Y se puso A ver su celular Ay, no Es que aquí no hay nada Ahorita Que me divierta Tengo mucho sueño Ya me cansé Mamá Mamá Comenzó a gritarle A su mamá No puedo dormir Y su mamá Llegó a su cuarto Rápidamente Y le dijo Ay, hijito Acuérdate Lo que viste En la clase pasada Que si tú Descansabas En el Señor Él te iba a ayudar Él te iba a fortalecer Y repitieron el texto De la semana De la que aprendimos En la semana pasada Y el niño creyó Que ya repitiendo el texto Iba a poder dormir Y ya Se acostó A querer dormir Pero empezó a pensar No, todavía me siento Muy inquieto Ya repetí el texto Pero no Como que no puedo dormir ¿Qué hago? Y se levantó Dobló sus rodillas Puso sus manitas En actitud de oración Y bajó su rostro Y dijo Ya sé Voy a platicar con Dios Un ratito A lo mejor Eso es lo que me hace falta Y él se puso A platicar con Dios Este niño estaba Muy angustiado Tenía muchas cosas En su corazón A lo mejor Durante el día No se supo portar bien O durante el día Hizo muchas cosas Que desobedeció A su mamá Tal vez A lo mejor Se peleó con alguien O a lo mejor Este No quiso hacer Lo que su mamá Le pedía Que hiciera Su tarea No sé Muchas cosas Que pasan Durante el día En las cuales No Cuando estamos En la noche Y empezamos a recordarla No podemos dormir Porque no sabemos Que no hicimos bien Las cosas Durante el día Bueno Este niño Empezó a platicar Con Dios Y le dijo Vean el versículo 1 Vamos a ver el versículo 1 Del capítulo 4 Y vamos a ver De qué manera Nosotros podemos Acercarnos a Dios En la noche Para poder platicar Con Él Y que Él También Nos hable Porque acuérdense Que en uno de los versículos Decía Que confiemos en Él Y meditemos en nuestra cama Y que guardemos silencio Porque también Él quiere hablarnos Bueno Vamos a ver el versículo 1 Dice Respóndeme Cuando clamo Oh Dios De mi justicia Cuando estaba En angustia Tú me hiciste Ensanchar Ten misericordia De mí Y oye mi oración Bueno Pues este niño Empezó a pensar Dios Dios mío Tú eres mi defensor Respóndeme Cuando te llamo Ayúdame Siempre tengo problemas Me ayudas Y tú me ayudas A salir de ellos Ayúdame Compadécete de mí Y empieza a pedirle Al Señor Que tenga misericordia De Él Es muy feo Cuando uno no puede dormir Cuando uno tiene angustia En su corazón Y entonces Si nosotros Nos allegamos a Dios Y clamamos a Él Y le pedimos Desde lo más profundo De nuestro corazón Que nos ayude Él nos va a ayudar Y Él nos va a escuchar Pero también Tenemos que guardar silencio Porque Dios Quiere decirnos algo Vean en el versículo Número 2 Dice Hijos de los hombres ¿Hasta cuándo Volveréis mi honra En infamia? ¿Amaréis la vanidad Y buscaréis la mentira? Aquí Dios Está hablando Aquí Dios Quiere hablar Hablar Y decir algo Él quiere decirnos A ver Ustedes Que se creen importantes Van a seguir Me van a seguir insultando A veces nosotros Nos creemos tan importantes Que no queremos Pasar un tiempo con Dios Y decimos Ay no Yo ya estoy muy cansado Yo mejor Yo ya me voy a ir a dormir Ay no Yo no voy a orar Estoy muy cansado Me aburro estar orando O me aburre leer La palabra de Dios Porque a veces Así decimos Pero Nosotros tenemos Que pedirle al Señor Que nos hable Que Él permita Que podamos escuchar Su voz Y cuando Él Empieza a decir Nos empieza a decir Ustedes Los que se creen Importantes Me van a seguir insultando A veces lo insultamos Y lo ofendemos Cuando nosotros No lo tomamos en cuenta Cuando nosotros No pensamos Que Dios Está Con nosotros Y que es un honor Para nosotros Poder servirle Y poder Agradar Su corazón Bueno Y también hace esta pregunta Van a seguir En sus propias Mentiras Y engaños ¿Saben qué niños? A veces nosotros Le mentimos al Señor Y le decimos Señor Ahora sí Ya me voy a portar bien Ahora sí Ya voy a hacer las cosas Que a ti te agradan Ahora sí Ya Perdóname Ya no voy a Ya no voy a Decir las mentiras Ya no voy a hacer cosas Que a ti No te agradan Y entonces El Señor ¿Saben qué muchachos? Él confía en nosotros Él sabe Él quiere que nosotros Seamos sinceros con Él Y Él nos cree Pero al ratito Nuevamente Volvemos a fallarle Volvemos a A no No Este Respetarlo No lo respetamos No hacemos Lo que Él nos pide Y entonces Le fallamos nuevamente Y esto Nos separa de Dios No importa Dejen que se callan Vamos a seguir adelante El Señor Nos quiere enseñar Algo muy importante Dice ¿Van a seguir Con sus mentiras Y sus engaños? Él hace esta pregunta Porque a veces Nosotros seguimos Mintiéndole al Señor Y diciéndole Diciéndole Que ya nos vamos A portar bien Y no lo hacemos Bueno El versículo 3 Dice Sabed pues Que Jehová En nuestra Biblia Léanlo en tu Biblia Sabed pues Que Jehová Ha escogido Al piadoso Para sí Jehová Oirá Cuando yo A él Clamare Vean Que hermoso Que hermoso Versículo Dice Sépanlo De una vez Dios Me muestra Su amor Porque le soy fiel Fíjense El Señor Nos muestra Su amor Aun cuando nosotros Somos infieles Pero él Cree En nosotros Y él sabe Que nosotros Tenemos el anhelo En nuestro corazón De poder agradarle De poder ser fieles A él Y dice Sépanlo una vez Dios muestra Su amor Porque le soy fiel Porque Por eso me escucha Cuando le llamo Cuando nosotros Venimos delante De él Y le pedimos Que nos ayude Que él Escuche Nuestra oración Y ve que nosotros Somos sinceros Con él Él nos lo cree Y entonces Dice la palabra El Señor Que nos muestra Su amor ¿Cómo nos muestra Su amor el Señor? Durante la noche Bueno pues Guardándonos Librándonos De toda ansiedad De todo De todo temor De todo lo que Pues puede haber Durante la noche A veces Hay peligros Durante la noche Pero el Señor Nos guarda Nos guarda Y nos libra Y él nos escucha Cuando nosotros Le llamamos Cuando nosotros En la noche Estamos inquietos Y le decimos Señor Ayúdame Ayúdame a poder Este Dormir A poder descansar ¿Y saben Qué nos dice el Señor? En el versículo Número 4 Él dice Temblar Y no pequéis Meditad En vuestro corazón Estando en vuestra cama Y callad Esto es algo Muy importante Dios quiere hablarnos Pero él nos dice Cuidado Ya no pequen más Ya no hagan más cosas ¿Cuántas veces El Señor Nos ha dicho ¿Sabes qué? Hoy hiciste algo Que a mí no me gustó Hoy hiciste algo Que tal vez Le mentiste a tu mamá Tal vez dijiste Una mala palabra En la escuela Tal vez le mentiste A la maestra Y le dijiste Sí, sí Traje mi tarea Maestra Y no fue verdad Tal vez Le dijiste Tu mamá Te dijo Hijo Ayúdame a hacer Este o Este otro Que hacer en la casa Ayúdame Hijo Y yo le contesté Y le contestamos mal A nuestra mamá Le dijimos Ay yo mamá No, no Yo tengo mucha flojera Tengo muchas cosas Que hacer Tengo mucha tarea Y entonces Ya no obedecemos Y todas estas actitudes Que tomamos A Dios no le agrada A Dios le ofende Y entonces Cuando estamos en la noche Platicando con Él Él no lo recuerda Estando en nuestra cama Él no lo recuerda Y nos dice Cuidado Cuidado con el pecado Ya no lo hagan mal ¿Saben por qué Nos alerta el Señor A ya no pecar? ¿Recuerdan ustedes Lo que es el pecado? Es todo lo que ofende a Dios Pero también es todo Lo que nos separa de Dios El pecado Nos separa de Dios Y cuando hay pecado En nuestro corazón Nuestra comunión con Él Se rompe Ya no podemos estar En comunión con Él Entonces por eso Viene temor a nuestro corazón Por eso viene angustia Por eso viene tristeza A nuestro corazón Y por eso el Señor Nos dice Cuidado Ya no pequen más Cuando llegan la noche Y se acuesten Se vayan a acostar ¿Cuántos de ustedes Toman tiempo Para orar durante la noche? Espero que todos Levanten su mano Y yo también Que la podamos levantar todos Pero en este tiempo Que estamos hablando con Él Debemos de decirle Señor Líbrame de mis pecados Que me son ocultos A veces Tenemos pecados Muy dentro de nuestro corazón Que se nos olvidan Se nos olvida Lo que hicimos Y que sabemos Que ofendemos a Dios Pero se nos olvidan O queremos olvidarlo Pero Dios Sí se acuerda De ese pecado Mientras No le hemos pedido perdón Por eso es necesario Que nos acerquemos a Él Y le digamos Señor Líbrame de esos pecados Que son ocultos De los que ya no me acuerdo Señor Ayúdame Y perdóname Recuérdame lo que hice mal Que no te gustó Pero que yo ya no me acuerdo Ayúdame a acordarme Y a saber En qué te ofendí Y entonces En ese momento De quietud Que estamos en nuestra cama Que doblamos nuestras rodillas Y platicamos con Él En ese momento Es el tiempo preciso Para decirle Que nos perdone Y nos limpie De todo pecado Y si nos acordamos De ese pecado Lo mejor es Confésarlo Porque dice La palabra de Dios Que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Y Él es bueno Él promete Limpiarnos Y Él va a quitar Ese pecado Lo va a borrar Lo va a limpiar Y ya no se va a acordar Y ya no se va a acordar De Él Y entonces Nosotros vamos a poder Sentir paz Porque sabemos Que ya Vinimos delante de Él Y le pedimos Que nos perdone Bueno Pues dice El versículo Cinco Ofrezcan A Dios Vamos a leerlo En nuestra Libra En nuestra Biblia Perdón Ofrecer sacrificios De justicia Y confiada En Jehová Aquí es donde Veíamos En el versículo Que nos aprendimos De memoria Que dice Ofrezcan Sacrificios De justicia No quiere decir Que todo el tiempo Estemos ahí Sacrificándonos Y haciendo cosas Como muchas personas Hacen Que se ponen Nopales en las rodillas Y se van de rodillas A un lugar Para que Dios Los escuche Eso no sirve Y eso no le agrada A Dios Lo que a Dios Le agrada Es que nosotros Podamos tener Un corazón sincero Contrito Y humillado Delante de Él Y que nosotros Podamos ofrecerle Lo mejor de nosotros Lo mejor de nosotros Muchas veces En nuestro tiempo Este tiempo Que pasamos con Él Para muchos Es un sacrificio Porque es un tiempo Que podríamos Ocuparlo Para otra cosa A lo mejor El tiempo que pasamos Con Él En la iglesia Por ejemplo Lo podemos ocupar Para ir a pasear Para quedarnos En casita A ver la televisión Un programa Un programa De El fútbol Lo que sé yo ¿Verdad? Podemos ocuparlo Para muchas cosas Más sin embargo Ustedes y yo Lo escogemos Para ir Y alabar En nombre del Señor Ahorita no podemos Hacerlo Pero ahí en nuestra casita El tiempo Que pasamos Por ejemplo Ahorita que ustedes Están viendo Esta transmisión Es un tiempo Es un tiempo Que le estamos Ofreciendo al Señor Que le estamos Dedicando a Él Entonces Podemos darnos cuenta De que podemos Agradar al Señor Con este tiempo Que pasamos cerca de Él Aprendiendo de su palabra Escuchando su voz Pero también Platicando con Él Todo lo que hay En nuestro corazón Bueno Y dice Y pongan su confianza En Él Pongamos nuestra confianza De que Él nos va a escuchar Y que Él va a estar Con nosotros Y que a Él Le va a agradar Lo que nosotros Hagamos para Él ¿Cuántas cosas Podrías tú Ofrecerle como sacrificio A Dios? Tu tiempo A lo mejor El tiempo De ver televisión El tiempo De estar Con tus amigos ¿Cuántas cosas Podríamos ofrecerle Al Señor Como sacrificio? Pues todo lo que tú Le ofrezcas al Señor A veces Hacer cosas En la iglesia Que al Señor Le agradan Por ejemplo Ayudar ¿Verdad? O ayudar a un necesitado Por ahí cerca De nuestra casa O ayudarle a mamá En los quehaceres Y cosas así Esas son cosas Que le agradan al Señor Y que podemos Ofrecérselas al Señor Para que Él Él Se agrade De nosotros ¿Y saben qué? Ponemos nuestra confianza En Él De que Él Va a estar contento Con nosotros Y que va A agradarle Lo que nosotros Hagamos Bueno El versículo 6 Dice Leámoslo En nuestra Biblia Dice Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará El bien? Alza sobre nosotros Tu sol Alza sobre nosotros O Jehová La luz de tu rostro Podemos decir Hazte presente Dios En mi vida Muéstrame tu bondad Pues no faltan Los que dicen Que tú eres bondadoso Cuando nosotros Cuando el Señor Muestra su bondad En nuestras vidas La gente se da cuenta ¿Eh? El Señor Nosotros podemos Allegarnos a Él Y decirle Señor Permite que el día de mañana Que yo me levante El día de mañana Yo tenga Toda la disposición De poder ser De bendición A la gente De allá afuera A los que A mis vecinos A mis hermanos A mis padres A mis maestros En la escuela Bueno cuando ya Vayamos a la escuela A los hermanos En la iglesia Que yo pueda ser De bendición a ellos ¿Y saben qué? Cuando nosotros Tenemos esta actitud Que nos levantamos Con esta actitud Y queremos ser De bendición a los demás Y le pedimos al Señor Que nos ayude El Señor nos escucha Y cuando estamos Por ejemplo En la escuela dominical Ponemos toda la atención En la clase Y entonces la maestra dice Uy ahora si Me puso atención Ahora si estuvo atento En la clase De escuela dominical Porque yo ya le pedía Ustedes le pidieron Al Señor Que los ayudara A poder ser de bendición En donde quiera Que estudiar Luego su mamá Llega y les dice A ver hijo O a ver hija Ayúdame a Atender las camas Si mamita Con mucho gusto Te voy a ayudar Este ¿Qué más quieres Que te ayude? Ya terminé De atender las camas ¿Qué más quieres Que te ayude? Y todas esas cosas Bendicen a los demás Todas esas actitudes Entonces El Señor Dice que la gente Se da cuenta Que Él es bondadoso Porque Él nos ayuda También A que nosotros Podamos bendecir A las demás personas Bueno El versículo 7 Dice Hay muchos que son Vamos a leerlo Tú diste alegría A mi corazón Mayor que la de ellos Cuando abundaba Su grano Y su mosto ¿Qué quiere decir Todo esto? Bueno Pues dice Que hay muchos Que son felices Comiendo Y bebiendo Hay muchos Que Que son felices Comiendo Y bebiendo Comen de la mejor comida O Van a fiestas Y pues allí Se emborrachan O cosas así Y este O hay gente Que les gusta Lo bueno Lo bueno Y que son felices Con eso Y muchas veces Hay niños Que les gusta O gente Que les gusta Usar de la mejor ropa Comer de la mejor comida Tener los mejores celulares Y eso es lo que Los hace felices Pero ¿Saben qué? Eso no les trae La felicidad Y no nos trae La felicidad A nadie Dice Aquí en la segunda parte Pero yo soy feliz Porque mi alegría Viene de ti Nosotros somos felices No por lo que tenemos Ni por lo que comemos Ni por lo que hacemos Ni por lo que usamos De ropa De marca O de tenis De marca No No somos felices Por eso Somos felices Porque la alegría Que hay en nuestro corazón Viene de Dios Cuando entendemos esto Cuando comprendemos Todo lo que hemos visto Ahorita Que Que el Señor Está con nosotros Y Él Él está al pendiente De nosotros Cuando le ofendemos Y que Nos volvemos a Él Le pedimos perdón Le ofrecemos lo mejor De nuestra vida Y que Nos conformamos Con lo que Él nos da Somos felices Con lo que Él nos da Porque nuestra alegría Viene de Él Entonces Cuando llega la noche Decimos Ay que rico Ya voy a dormir Ahora sí En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir Confiado Y confiamos que el Señor Está con nosotros Porque tenemos paz En nuestro corazón Ahora sí Podemos decirle Señor Gracias porque en este día Tú me guardaste Tú me ayudaste Tú redalucé mi corazón De lo que a ti no te agrada Tú me permitiste ser obediente Y también me permitiste De disfrutar Todo lo que tú me has dado Y estoy feliz Porque tú eres mi alegría Gracias Señor Ahora sí voy a dormir tranquilo Y vamos a nuestra camita Y dormimos tranquilo Cuando nos acercamos al Señor Con esta actitud Bueno pues es una bendición Poder aprender esto Que aún En el tiempo de dormir Somos felices Si estamos confiando en el Señor Pues gracias a Dios Por este tiempo Le damos gracias a Dios Por esta clase Ahora vamos a aprender Nuestra manualidad Del día de hoy Es algo muy sencillo ¿Se acuerdan que Lina Les pidió una libreta En donde vamos a estar Poniendo Todos los trabajos manuales Que vamos a estar Elaborando Durante todos estos días Que vamos a estar viendo Nuestras clases Bueno En la primera clase Vimos el Salmo número 1 Vamos a pegar ahí Nuestro Nuestra manualidad Nuestra manualidad Del Salmo Número 1 Y esto nos va a recordar El texto que aprendimos En esta clase Después En el segundo La segunda manualidad ¿Se acuerdan? Que Lina Les puso su texto Tú eres escudo Alrededor de mí Tú eres escudo Alrededor de mí Y entonces Con este escudo Nosotros vamos a poder Recordar El texto Que aprendimos En esta clase Y hoy vamos a aprender Otro Bueno ya aprendimos Nuestro texto Pero vamos a hacer Una manualidad Que nos va a recordar El texto que aprendimos El Salmo número 4 Yo ya tengo Todas mis Figuras recortadas Ustedes Las van a recortar Van a hacer Este Miren Primeramente Vamos a poner Una hoja En una hoja Vamos a dibujar Una camita Una camita Así Más o menos Se ve como una camita ¿Verdad? Y vamos a dibujar Este Nada más La silueta De la camita ¿Sí? Esta la vamos a decorar Y vamos a recordar El texto de hoy Que dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Bueno Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a recortar Un pedacito de De tela En forma De rectángulo Y lo vamos a pegar En nuestra Camita Como si fuera Una colchita Vean De esta manera ¿Lo alcanzan a ver? Aquí ya pegamos Nuestra Pedacito de tela Nuestro pedacito de tela Lo acomodamos bien Bueno Yo quería pegarlo Aquí en la pared Para que ustedes Puedan ver Como vamos a estar Pegando nuestras figuritas Espero que no se me caiga Aquí ya pegamos Nuestra colchita Ahora Vamos a recortar Una carita Con los ojos cerrados Bueno No se ve muy bien Pero Este Vamos a recortar Nada más la pura carita Con nuestro Con sus ojitos cerrados Y lo vamos a pegar En esta parte En esta parte Vamos a pegar Vamos a pegar aquí Nuestra almohada Creo que lo pegué Creo que lo pegué Esas estrellitas que se pegan Solo tú oh Jehová Me haces vivir confiado Y con esto El Señor les sabe Que Dios les bendiga Gracias por ver el video